No te caes, no te caes Por la calle Dijo que voy Sin control Acáptame si puedes Paso sin llamar Soy una bomba A punto de estallar Sin control 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 Yeah Buenas noches Y ahí me van Sin control Abatate si puedes Paso sin llamar Soy una bomba A punto de estallar Sin control 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 Es Sin control Seguינos Para su Por la calle Dicen que voy Sin control Apáctate si puedes Paso sin te par Soy una bomba A punto de estallar Sin control Cuchillo en tu casa Cuchillo en el bar Cuchillo en la calle A ti te lo va a acabar La paranoia es constante Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia Corre, por el día Corre, por la noche Corre, por la vida No tienes donde escapar Vive siempre Anistante Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia Vívese, esquizofrenia